Vamos a brindar una información clave. Venimos hablando del COVID-19, la pandemia, que hoy ya tenemos datos alentadores, pero ha habido más de 130.000 argentinos que murieron a causa del COVID-19. Dentro de ese universo de personas fallecidas, muchísimos familiares han tenido que sufrir la pérdida de un ser querido. Por ello, desde el ANSES han lanzado el pago de una pensión graciable vitalicia para aquellos familiares de trabajadores esenciales que han muerto a causa de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo cobrar esta pensión vitalicia? Tenés que hacer lo siguiente, te lo vamos a contar en este momento. ¿A quién está destinado? A cónyuges, convivientes, hijos e hijas, trabajadoras, trabajadores esenciales que hayan fallecido como consecuencia del COVID-19. Pensión graciable vitalicia ANSES lanzó. ¿De qué consiste? ¿Cuánto va a ser el monto? Dos haberes mínimos del salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando que un salario mínimo vital y móvil en este momento es de 33.000 pesos. Por lo tanto, esta pensión vitalicia rondará los 70.000 pesos para cobrar de manera vitalicia. Esto es incompatible con otras pensiones, otros beneficios no contributivos. Atención. Universo familiares que han perdido un ser querido que era trabajador esencial, pero trabajador esencial de personal de la salud. Si vos sos familiar de un médico, de una enfermera que murió a causa del COVID, tanto en el sistema público o privado, o de fuerzas armadas, o de la policía provincial, o de la migración, actividad migratoria, o de las aduanas, recolectores de residuos también, patógenos o domiciliarios, que hayan muerto estos trabajadores esenciales a causa de la pandemia, pueden sus familiares ahora pedir, recibir el pago de esta pensión de manera vitalicia de dos salarios mínimos vitales y móvil. ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que presentar el certificado de defunción por COVID y además una certificación, una constancia del empleador o empleadora que señale y confirme que tu familiar estaba trabajando de manera presencial en ese momento. Presentás ambos papeles, certificado de defunción y constancia de tu empleador o tu empleadora, de tu familiar que falleció por COVID y de ese modo vas a poder tramitarlo a través de la web anses.gob.ar y recibir una pensión graciable vitalicia de dos salarios mínimos vitales y móviles por haber sufrido el fallecimiento de un ser querido en el marco de la pandemia y siendo trabajador esencial. Información importantísima que nos estás aportando para todos aquellos que fueron víctimas en esta pandemia, Andrés. Vamos a cambiar de tema ahora.